Espectar Hallo Víctor Hallo Hola que tal Aqui Como estas Muy bien gracias Cuentame como te va Víctor Policarpo Cuéntame cómo te va, con ese sonso que ahora tienes Cuéntame cómo te va, con ese mundo que encontraste Mentirosa, traicionera, jugaste con mi amor Vanidosa, interesada, me da risa quien te desea Por ese sonso me cambiaste, que risa me das ¡Vamos, vamos Víctor! En cambio nosotros seguimos solteritos Y no va a ser Y así pasamos buena vida Cuéntame cómo te va, con ese idiota que ahora tienes Cuéntame cómo te va, con ese feo que encontraste Mentirosa, traicionera, ya te boté de mi vida Vanidosa, interesada, me da risa quien te abraza Cervezas para beber, mujeres para gozar Si te sale interesante, bótala de tu vida Cervezas para beber, mujeres para gozar Si te sale interesante, bótala de tu vida Allá, donde está mi gente cervecera Salud, salud, salud Toma Oye Matthews, yo pues oye Baila de los sacos Para diosel, con mucho cariño Lo baila de los sacos Así, así, ahora Sabrosura Arriba y acucho Abancay, Andahuaylas Puripa, Chincheros San Jerónimo, Taradera Y toda Purima Eso sí Los melódicos del escenario Muchísimas gracias, Juanuco Los de mayo, la unión Yaruilca Allá vamos Vamos gozando Vamos bailando Así, así La gente linda De San Luis Yo ya Vizcarral Vizcobamba Poma, mamá La patea, la patea, la patea, la patea Con producciones musicales Dulce melodía Lo bailan así Lo gozan así Y así se toma Paso lleno Salud La patea, la patea, la patea La patea, la patea Gracias por ver el video